Música Mira, si firmas, estás aceptando la injusticia que están haciendo contigo. Punto, vaya. No, no, si es una injusticia barnizada de legalidad. Eso es. Les mostramos el amparo donde cuatro niñas menores de edad no han sido ni oídas ni vencidas en juicio. No nos dieron la oportunidad de defendernos porque tenemos un amparo, vaya, que está en proceso. Aquí está, un amparo. Estábamos esperando solamente tiempo que nos dieran la oportunidad de defendernos y no se nos concedió, vaya. No, no, injustamente no la quitó. Es herencia de un tío abuelo, de mi papá. Y ella es solamente ahijada, no tiene ningún parecido con la familia. Hay un proceso, hubo un proceso de falsificación que estaba investigando, de falsificación de una firma por parte de ella. Pero no nos dieron la oportunidad de, pues, de demostrar, vaya, que era lo que estábamos pidiendo. Nada más. Lo único que le puedo decir es que esta persona que nos está desalojando, le sobra dinero, vaya, tiene casas, le sobra el dinero. Y solo quiero decirle que compró la injusticia de la tierra, pero la justicia divina. Gracias. 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 Gracias.